¿Qué significa? ¿Qué es la etapa del juego? Bueno, una etapa con muchísimo acenso, muy caliente, muy duro, la verdad que los compitantes están bastante fuertes y bueno, hicimos nuestro mayor esfuerzo para poder mantener la camioneta. Bueno, lo que significa también defender ese dato, ¿no? ¿Algo es importante mantenerlo hasta el día de hoy? Sí, es importante para el equipo, para los profesionadores, para el rey, para el serio de pintura, sumado a construcciones, cargas especiales me he hecho mantener y seguir siendo protagonistas en la carrera. Bueno, pero al final, en el momento en que perdí la edad de los fronteros, me aguanté para que entraran a Marcon y Ronald y le echaran una manita ahí y nos quedaran las partes rápidas y así en equipo, pues bueno, perder el menor equipo posible. Bueno, mañana viene la crono, ¿cómo se prepara el equipo, digamos, para una etapa difícil como la de mañana? Bueno, mañana es una etapa bastante difícil, pero hay que salir a la tope, hay que darle el mayor esfuerzo para que quede uno contra uno, se me va a dar el tiempo que podamos hacer y estaremos al final del 100% y vamos a ir día a día, si podemos mantener la camioneta, pues bendito sea Dios y si no, pues bueno, siempre esperamos que nos acabe en arte y vender la continuidad.